¿Cuáles son las primeras veces que el mundo empezó a mirar a las mujeres en Argentina a jugar al fútbol? Empezaron a mostrar el talento, empezaron a conseguir ciertos lugares que gracias a su perseverancia no hemos perdido y que de hecho hemos hasta duplicado en la actualidad. Estamos en comunicación con Lucila Sandoval que es una de las grandes referentes que tienen las pioneras del fútbol argentino, así que le agradecemos mucho el contacto. Hola Lucy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Caro, un gusto hablar contigo, te sigo siempre en todo lo que haces, así que gracias por este espacio. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, muy feliz, imagínate que hace menos de tres años creé pionera para rescatar la historia y en poco tiempo hemos logrado que a la primera selección mundialista se le hagan todos estos homenajes que hemos logrado hacerle. Y la frutilla del poste fue el otro día en el Senado de la Nación, ser reconocidas, ser mimadas, ser visibilizadas y que al día siguiente, el miércoles, salió aprobada en el Diputados de la Nación, 21 de agosto, Día de la Futbolista. Nos queda un pasito más en el Senado, pero bueno, eso ya sabemos que va a salir aprobado, así que imagínate que es grande la alegría que tenemos que tener todas las futbolistas de cada rincón del país, con todos esos pueblitos que hablo a diario. Muy feliz. Entre todos tenemos que poner un granito de arena para que este deporte no decaiga, que no pase lo que ha pasado en Colombia, que fue el primer país profesional y ahora no lo es. Ahora nosotros dimos ese pasito y bueno, tenemos que sostenerlo entre todos, ¿no? ¿Por qué se designa el 21 de agosto? Y el 21 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca, Elba Selva le hizo cuatro goles a Inglaterra, Argentina cuatro, Inglaterra uno, en pleno mundial, ese mundial invisible que fue por muchos años, porque como no fue un mundial FIFA, porque la FIFA no quería saber nada con el futbol femenino, era un mundial de la Federación Internacional de Deporte, el segundo mundial, porque el segundo mundial, porque el primero fue en el 70 en Italia y este en México fue el mundial que explotó todo porque todos los estadios estaban llenos, porque toda la jugadora de todas las selecciones eran estrellas, todos los medios de México, bueno, yo rescaté muchas revistas diarios, bueno, la televisión transmitía los partidos a color, cuando acá todavía eso ni existía, nada, imaginate que si el 14 de mayo por un gol de Grillo a los ingleses en un partido amistoso, es el día de los futbolistas, porque Grillo hizo un gol de ángulo cerrado, ¿por qué no iba a ser el 21 de agosto donde Elba Selva le hace cuatro goles a las inglesas? Bueno, me parece, un día se me ocurrió, le comenté a la legisladora Andrea Conde de acá de la Ciudad de Buenos Aires, armó un proyecto de ley, lo presentó, no tuvo fórum acá en la ciudad, pero se lo pasó a Gabriela Geruti en Diputados de la Nación, y bueno, tenemos la suerte de que el presidente de Deporte es Scioli, o sea, un tipo que viene del deporte, también Catalán Magni, que está en el Senado de la Nación, es un hombre del deporte, también lo impulsó, impulsó lo que pasó el otro día, ya sabemos que va a salir aprobado, y nada, estas cosas parecen pequeñas, pero son grandes, porque, viste, rescatamos la historia de un deporte que tenía historia, pero siempre en el fútbol femenino fue de prestado, siempre tomamos prestada la ropa de los hombres, la cancha de los hombres, las fechas de los hombres, y bueno, nosotros teníamos lo nuestro también. Lucy, pero contanos, tratá de llevarnos a ese lugar, a ese momento, previo a lo que fue México 71, ¿dónde jugaban ustedes? ¿Cómo se conocieron? No, pará, pará, yo soy, yo tengo 49 años, yo lo que hice fue rescatar la historia, yo no jugué en esa época, rescaté esa historia. No, 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 ya sé, sí, sí, ya sé, pero quiero decir, las jugadoras de toda la historia que has rescatado, ¿cómo era en ese momento? Me imagino que le daban menos bolilla que nada, ¿no? Ah, obvio. Acá lo, el primer, o sea, si bien hay registro de la década del 20, del 30, donde empezó a haber torneos así de barrio, digamos, inclusive mezclada las chicas con los chicos, fue en la década del 50. Ya en la década del 60 ya empezaban a haber torneos donde las sociedades de fomento, los clubes chiquitos de los barrios y todo, ya tenían fútbol femenino y se llenaban, porque era, para la gente era como un circo, ir a ver mujeres jugar al fútbol y después terminaban apasionados porque veían que las mujeres jugaban realmente bien. Eso es lo que dictan en los diarios de zonales, ¿viste? Sí. Y después ya en la década del 70 ya venían muy armados porque la década del 60, desde el principio del 60, para que te des una idea, Betty García, que era la número 9 de esa selección, se había ido a jugar a Nacional de Montevideo, o sea, ya estaba todo armado. Y cuando, en el 70, cuando llegué en el 70, ya había torneos interzonales, ¿viste? La zona sur, zona oeste, zona norte, te hablo acá de Capital y con Urbano Donaerense, ¿viste? Sí. Y ya habían grandes torneos de 35 equipos, todos obviamente extraoficiales. Y de ahí surge esta selección que va a jugar al mundial, por una invitación que le llega a un empresario que armaba generalmente el colectivo y la llevaba a jugar por el interior del país. Obviamente el señor lucraba con eso y las chicas con tal de jugar iban. Eso nos pasó siempre, que con tal de jugar a nosotros no nos importaba si el empresario ganaba plata. O sea, ya, bueno, eso fue cambiando, ¿no? Porque después, cuando nosotras jugábamos la era AFA, donde ya teníamos que entrenar los cinco días a la semana y jugar un día del fin de semana, y ya se iban seis días a la semana dedicada al fútbol, que lo hacías con pasión, obviamente, pero, ¿sabés qué? Eso trae un gasto. Y por eso también toda esta lucha. Cuando yo me retiro, digo, tengo que armar la historia para acompañar este presente y empujar el futuro, porque si no esto va a seguir así. Esto no quiere decir que hayamos creado pionera y se vino del profesionalismo, ¿no? Eso es todo un conjunto de la lucha del feminismo, las pioneras, lo de Maca Sánchez, el empuje que viene desde el interior hacia capital, porque el interior creció tremendamente, el fútbol femenino, lo verás vos en tu zona, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ahí lo que siempre hablamos desde acá es que le cuesta mucho a las jugadoras de acá poder llegar a un equipo de Buenos Aires porque, bueno, te tenés que bancar el pasaje, el hospedaje. Y ya ir a probarte supone un montón de plata que a veces las chicas no tienen. Y, de hecho, hace poco hablábamos con una exjugadora de la selección, que es una referente para nosotros acá en Neuquén y Río Negro, que es Valeria Cotelo. Claro, Valeria Cotelo. Estuvo en mi casa, Cotelo. Una genia. Una genia, la mejor. Bueno, ella fue la persona que trajo por última vez a la selección acá, a la región, a hacer una prueba de jugadoras en el 2014. Imaginate lo que le cuesta a las jugadoras de acá que las vean en Buenos Aires. Y ella tiene una gran escuelita de formación. Sí. Sí, es difícil. Mirá, vos sabés que a mí, yo generalmente me acuesto a las 2 de la mañana porque hasta las 1 y media estoy hablando con muchos pueblitos del interior tratando de hacerle entender, esto también va a tu región, que todos los equipos que son grandes equipos y tienen aspiración a jugar a la... Viste lo que se viene ahora, como si fuese la Copa Argentina, se va a llamar Copa Integración. Y van a participar los equipos que estén asiliados directa o indirectamente a AFA. Entonces, lo que tienen que hacer todos los equipos del interior es tratar de ser parte de un equipo que ya esté asiliado a AFA. Claro. Porque acá tienen que tener la posibilidad todos. Y ahora, con esto, va a ser una manera de estar más cerca de un torneo oficial que antes no teníamos esa posibilidad. Yo soy del interior también. Y yo tengo la suerte de que me voy a Buenos Aires, que es muy chica, pero si no, me hubiese pasado con muchas chicas del interior que tienen calidad, capacidad, aptitud física y deportiva y no llega porque está a más de mil kilómetros. Lucy, repasame los equipos donde estuviste, para quien no te conozca. Sí, yo empecé a jugar en el 88 en All Boys. Después, en el 90, pasé a River. Después estuve en Independiente hasta el 2003. De ahí me fui a Atlanta, que son unos meses. Estuve seis años en Boca, cuatro años en San Lorenzo, un año en Ferro, un año en Excursionista, donde me retiré y un par de años en la Selección, donde fui jugadora de cabotaje nada más. Pero, ¿cómo era ese momento entre ir a entrenar, mecharlo con el estudio, con el trabajo? ¿Cómo era tu vida un día, por ejemplo, jugando en Boca? Por suerte, mirá, en Boca, en Boca me tocó ya con 34 años, ya con un trabajo donde podía acomodar mis horarios. Pero, por ejemplo, en Independiente, que yo entrenaba a veces hasta tres turnos, soy arquera, y entrenaba con Pepe Santoro y a veces entrenábamos de ocho a diez de la mañana, de dos a cuatro de la tarde y después cinco de la tarde hasta las siete con el equipo. Entonces, tenía la suerte que en mi trabajo siempre trataba de acomodar los horarios según los entrenamientos. Y la verdad que tengo que agradecer a las empresas donde he trabajado, que siempre valoraron a la persona que hace deporte, que me han acompañado con eso. También he tenido trabajo, que he perdido trabajo o he perdido la posibilidad de viajar con la sección a un amistoso porque no me daban permiso. Pasa eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Lucy, sí, decime. No, 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 te escucho. No, quería preguntarte a partir de tu experiencia y, bueno, y lo cerca que estás de la actividad allá, ¿vos creés que este anuncio que hizo la AFA y este boom que hubo, gracias a Dios, en los medios y que se conoce tanto, bueno, a partir de lo de Maca Sánchez, pero hay un montón de gente atrás también que ha hecho un montón, como ustedes, por ejemplo, ¿crees que es algo que se va a poder sostener o no sos muy positiva en eso? Yo creo, claro, yo creo que esto, y vos sos una mujer que viajaste a Mundial y todo, sos una mujer despierta en esto. Yo creo que si no lo sostenemos entre todos, mirá, yo soy una persona que siempre dije que, que les decía a mis compañeras, nosotros a veces reclamamos, reclamamos y quedamos, porque del lado de la futbolista también tenemos que dar la actitud deportiva, profesional, mente profesional, y en este caso lo que voy es, lo tenemos que sostener entre todas, las que están incluidas en el profesionalismo, como las que vienen atrás en el pueblito más lejano, porque esa, como les digo a sus técnicos, entrenen como si estuviesen jugando en Boca Juniors, de River Independiente en San Lorenzo, con esa mentalidad tienen que entrenar, porque si no, no van a llegar nunca, porque si piensan que están lejos, ese pensar que están lejos lo hace más lejos. Y después, con esto del profesionalismo, yo creo que se puede sostener en el tiempo, ¿sabes? Entrenar más duro, que los partidos sean de calidad y que podamos atrapar a la gente que se va a ver. Yo, por ejemplo, desde mi programa de radio el año pasado les insistía a la gente de que tenemos que agarrar los ojos a ver fútbol femenino, que no se juega con la misma velocidad ni la misma potencia que el hombre. Si vas con esa visión de velocidad y potencia del hombre y vas a ver fútbol femenino, te vas a volver. Entonces, acomodemos la velocidad de los ojos, a ver, generalmente un partido bien jugado, con mucha pasión. A los ojos agreguémosle la pasión que tienen esas mujeres adentro y descontemos la potencia y la velocidad que tienen los hombres. Y después, bueno, yo creo que también, yo creo que la AFA está haciendo algo bueno. Fijate que ahora salió a la venta la camiseta de la selección con los nombres de las chicas. ¿Cuándo pasó eso? Eso también es marketing. Ahora ves a las chicas haciendo propaganda, eso también es marketing. Entonces, entre todo, tenemos que empujar de que ese profesionalismo se sostenga. Pero no son solo ellas las que forman, todas. Porque hay que empujar de abajo hacia arriba, ¿viste? Claro, sí, sí. Entonces, las periodistas, no sé, visibilizándolas, haciendo notas, qué sé yo, las exjugadoras acompañándolas en todo. Entonces, no sé, creo que es un aporte de todos. No dejar caer esta posibilidad que se le da a un deporte de que puedan vivir mínimamente, por ahora mínimamente, de lo que hacen. Y esto lo construimos entre todas las niñas que ahora se están formando con 4 o 5 años. Cuando lleguen a primera, todo ese plantel va a ser profesional. No hace falta, yo lo que pido es que no lleguen a cobrar la locura que cobran los hombres. Porque si no, después se destruyen, después se funden. Entonces, con que tengan un sueldo digno, pueden cobrar todas. Lucy, sé que tenés otra nota en otra radio, así que aprovecho los últimos minutitos. Entonces, me gustaría que le digas algo a los papás, que viene la nena y no quiere la muñeca, quiere la pelota. Y bueno, a veces, si no está el apoyo en la casa, esa chica no es feliz. Y supongo que vos has visto muchos de esos casos. ¿Qué le decimos a esos papás que se asustan? A esos papás que no se asustan, que le están haciendo un deporte, que eso no le va a marcar. Primero, porque los padres tienen miedo de que porque juegan a la pelota van a cambiar la... A ver, la sexualidad no viene implícita al deporte que elijan, así que que se queden tranquilos. Y después, si quieren jugar al fútbol, o quieren boxear, o quieren jugar al radio, y las apoyen, no pasa nada. Es un deporte. El deporte es sano, es una nena o un niño fuera de la calle, es aprender a trabajar en sociedad, en grupo, porque el deporte te hace eso, el deporte grupal, es bien maravilloso. Y qué mejor que el deporte, que más nos apasiona a los argentinos y a las argentinas, que una nena elija libremente, o un nene que elija a jugar al hockey. Antes el hockey estaba mal visto para los niños. Ahora los chicos del hockey son campeones del mundo. Claro, o que haga ballet, ¿no? Si le gusta que haga ballet, que haga lo que quiera. Que elija lo que quiera, mientras sea feliz y sea una persona digna, que elija lo que quiera. Mirá, si querés, después te voy a compartir, para que le compartas ahí a los papis de la zona, un cuento muy lindo que hemos hecho video el año pasado, un cuento que escribió Iván Lorenz, el chico que estaba conmigo en la radio, un chico que está estudiando periodismo, que se llama El sueño de Amelie. Y es el sueño de una nena. En ese caso esa nena tenía el apoyo de los padres. Así que para contagiar a los papis, para que se den cuenta que esta nena, gracias a Dios, está leyendo un deporte. Lucy, la última, ¿cómo ves a la selección en el Mundial? Mirá, yo estoy entusiasmada, ¿eh? ¿Sabés por qué estoy entusiasmada? No porque vayamos a ganar, o sea, no miro el resultado que pueda llegar a haber en este Mundial para con nuestra selección. Yo miro de que volvimos después de dos años sin competir, que, ¿cómo es?, que yo creo que entrenaron bastante bien, tuvieron bastante rodaje, no el que me hubiese gustado para que las chicas tengan un gran Mundial, pero lo que tenemos que ver es el vaso medio lleno. Que por ahí eres dos o tres gotitas, pero que volvemos a un Mundial después de 12 años, y si Dios quiere, si podemos pasar de ronda, que va a ser muy difícil, porque, bueno, vos has ido a Mundiales a ver el nivel que hay en el fútbol femenino europeo, que es el que nos toca, el japonés, que es el subcampeón mundial. Así que, no sé, yo le deseo lo mejor, que nos dejen bien paradas, y si ganamos, mejor. Pero para mí, no soy conformista, ¿eh?, que no se confundan, pero no le pidamos más de lo que estas chicas ya están haciendo, porque estuvieron dos años y chicos sin competir, y eso es atroz para una selección nacional. Sí. Y después, con todo el esfuerzo del mundo, clasificaron a un Mundial después de dos años, es maravilloso. Entonces, como que damos esa compasión para con esa selección, si no nos iba a ir bien. Bien. Lucy, ¿qué días, dónde, en qué radio te escuchamos? Mira, ahora este año, desgraciadamente por lo económico, no puedo hacer pionera pasión por el fútbol, que es lo que estaba haciendo el año pasado, que era contar un poquito la historia de este deporte en primeras personas, incluyendo a chicas de la actualidad también, pero lo económico no me ayuda. Así que ahora trato de transmitir la historia a través de ustedes, los que sí tienen programas. Bueno, entonces te vamos a llamar más seguido. Bueno, cuando ustedes quieran, y gracias, Caro, porque te sigo, te respeto tu trabajo, y un beso grande a todo Neuquén, a todo Río Negro. En cualquier momento vamos a andar por allá con el gran Gili González, que está haciendo un trabajo maravilloso en Pico Truncado, Santa Cruz. O sea, en tu zona, en la pata buena. Qué buena noticia. Bueno, entonces estaremos... Después te voy a pasar el contacto de Gili González, un muchacho joven que está haciendo hace 14 años un trabajo maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Lucy, te mando un beso grande porque sé que tenés otra nota, si no me quedaría charlando todo el día con vos. Muchas gracias, felicitaciones por el reconocimiento, y gracias por rescatar la historia del fútbol argentino, porque para nosotras, para las que alguna vez soñamos con estar en la selección, con jugar en Boca, la verdad que cada una de las chicas pioneras es un ejemplo, y todas las que siguen y las que están actualmente son un ejemplo de que se puede cuando uno quiere. Así que, gracias. Es verdad, Caro, y ¿sabés qué? Yo les pido a todas las chicas al interior que no se sientan fuera de lo que se ve en las vitrinas grandes, porque todas somos. Yo soy de un pueblito que se llama Saladas, en Corrientes, soñé, me esporté y jugué 27 años en primera. Todos podemos, obviamente que hay muchos sacrificios, pero todas las que hemos transitado en una canilla, aunque sea un potrero, somos parte de la historia del fútbol femenino y el presente que está viviendo. Así que, un abrazo grande. Y ¿sabés qué, Caro? Aprovecho. Yo estoy armando una red de rescatar las pioneras de cada provincia. ¿Viste? A todas esas mujeres que tienen 40 años para arriba, que empezaron a jugar en su juventud, yo quiero rescatarla, aunque hayan jugado en el potrero, pero que hicieron base de este deporte en sus provincias. Bien. O sea que se pueden contactar con vos a través del Facebook. En Facebook, en las pioneras del fútbol femenino ARC, que nos escriban ahí en el Messenger de ahí, y yo les paso el teléfono así empezamos a mostrar su foto, su historia, hay que contar la historia de todo el país. Qué bueno, qué bueno. Lucy, un beso gigante, gigante. Chau, Caro. Chau, gracias. Siga bien. Bueno, ahí estaba Lucila Sandoval, que ha recuperado parte de nuestra historia del fútbol femenino. Por ahí uno se queda con lo que se conoce hoy, ¿no? Pero hubo un equipo que ya en la década del 70 fue a recorrer el mundo a representarnos y lo pueden seguir en Facebook. El grupo se llama, la página se llama Las Pioneras del Fútbol Argentino. Ahí pueden ver toda la historia y también cada tanto hay algunos testimonios. Bueno, fueron reconocidas por el Senado esta semana y la verdad que es algo muy importante para la actividad. Gracias.